Chico si ustedes quieren ser saludos y buenos a los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosisimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo así que ahora si prosigamos con el video Hey que pasa que me resumen es un nuevo video que les traigo un nuevo video Ese es con un nuevo video chicos de una nueva epica noticia que nos da nuestro queridisimo desarrollador Jackson Mayer Como nosotros sabriamos este desarrollador ultimamente nos ha dado muchisimas pero muchisimas noticias y el dia de ayer no fue la excepcion Basicamente el dia de ayer como nosotros podriamos ver nos coloca una imagen en la cual nosotros podriamos ver si chicos el armor stand Basicamente chicos eso nos lo coloca nuestro queridisimo desarrollador nos coloca un gif en el cual el estaba colocando una espada Estaba colocando un casco a un armor stand chicos y ojo muchísimas personas me dijeron Willy pero si tu miras bien esta imagen parece una imagen de consola Y dejenme decirles chicos que hay dos teorias Basicamente que sea Minecraft de consola o que sea Minecraft con un mando con un control Pero realmente chicos e igualmente estas cosas son las mismas Basicamente chicos los armor stands aun no estan implementados en Minecraft Pocket de titian chicos Y si nosotros nos colocamos un mando aparecerian estos botones basicamente chicos En serio estan super pero super geniales chicos El dia de hoy ya nos confirman el armor stand Aca como podriamos ver una imagen en la cual nos coloco un break no risk Podriamos ver de que ella nos dice que efectivamente va a ser el armor stand Entonces evidentemente chicos algo te estan confirmando para la proxima actualizacion de Minecraft Pocket de titian 1.2 oficial Basicamente esta version aun no tiene fecha de salida Aun no hay una fecha predeterminada chicos Pero yo diria bueno yo estoy un poquito convencido de que esta version va a salir entre la primera semana de julio Y la segunda semana de julio Dejame tu por la parte de la seccion de los comentarios Cuando crees tu que va a salir esta proxima version Por mi parte eso seria todo Nos vemos en la proxima Adios Bye